Música 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 No se crecerá, no se crecerá triste nada. Lloro por tu amor, sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será el triste dolor. Mundo lo profundo, ¿qué me causaste? Réndeme el momento, ya me te amado. Mundo lo profundo, ¿qué me causaste? Réndeme el momento, ya me te amado. Mundo lo profundo, ¿qué me causaste? Mundo lo profundo, ¿qué me causaste? Donde está los barones, donde está los barones, arriba los barones, arriba los barones, cabalos, cabalos. ¡¿Dónde están los mayandones?! ¡Dónde están los mayandones?! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡¿Dónde están las solteras?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba, parú! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Churcampa! ¡Arriba, churcampa! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Señora, señores! ¡Llega! ¡Arriba, churcampa! ¡Buena gente! ¡¿Quién dice salud?! ¡La comida cazadora! ¡Hay cariño, no hay cariño! ¡Un bastidor de cerveza, comida cazadora!